el provecho de tu aplicación Kibia. Damos inicio, seleccionamos el sexo de nuestro paciente y para introducir la edad tenemos la opción de un cálculo automatizado con un calendario de acuerdo a la fecha de nacimiento de nuestro paciente que podemos introducirlo tecleando o bien podemos poner nosotros la edad modificando el calendario, modificando el año y el mes de acuerdo a su paciente y a sus gustos. Ahora bien, tú también puedes introducir la edad de manera manual En este caso nuestro paciente va a tener 10 kilos, va a pesar 10 kilos, va a medir 80 centímetros y con un perímetro cefálico de 48 centímetros. Puedo escoger si evaluarlo con patrones de referencia de la OMS o con CDC. En este caso escogeremos la OMS y entonces podemos conocer el valor esperado de acuerdo a los índices antropométricos. Por ejemplo, este paciente tiene un peso para la talla ideal o esperado de 10.4 y una talla para la edad de 76.8. Entonces podemos conocer el valor de la puntuación Z y interpretar percentiles y porcentaje de la mediana e interpretar ese resultado de acuerdo a mi método de evaluación. Asimismo, puedo graficar peso para la talla, índice de masa corporal para la edad y talla para la edad. Y entonces puedo identificar el percentil de la desviación estándar de mi paciente y dónde está ubicado. Ahora bien, la aplicación tiene diferentes métodos. Por ejemplo, cambiaremos el peso del paciente en esta ocasión y le pondremos un peso de 7.5. Y entonces podremos ver que los índices esperados, los valores esperados no van a cambiar. Sin embargo, la interpretación sí cambia. En puntuación Z tenemos desnutrición aguda, de intensidad grave o severamente emaciado. Y en cuanto a percentiles, tenemos solamente desnutrición sin tomar en cuenta un grado. Y en el caso de Waterloo, tenemos una desnutrición aguda de intensidad moderada o que se puede clasificar con emaciación. Y podemos graficarlo. Quedo a sus órdenes para cualquier duda. Saludos.